Sí, así es. El primer teniente de alcalde de Barcelona, Joaquín Forn, ha dado por finalizado el diálogo con los violentos en el conflicto de Cambias, en el barrio de Sáenz, y ha cifrado en 200.000 euros los daños provocados por los violentos en esta última semana de disturbios en Barcelona. Así es, están convocados todos aquí mismo en la sede del Ayuntamiento para intentar buscar una postura común, para intentar consensuar un acuerdo que a estas horas se prevé difícil. El PP ha pedido hoy un pleno extraordinario. Los socialistas acusan al alcalde de falta de liderazgo, en la que ya es sin duda la crisis más grave desde que Convergencia Unió gobierna el consistorio. Hoy ha hablado el primer teniente de alcalde de la ciudad, Joaquín Forn, ha asegurado que no hablarán con aquellos que se manifiestan violentamente en la ciudad. Ha recordado que el Ayuntamiento ha estado meses dialogando, ha dicho, bajo unas condiciones complicadísimas. Ha desvelado que hubo persecuciones a algunos de los negociadores y ha recordado, ha advertido al colectivo de Cambias que el tiempo para el diálogo se agota.